Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo videotip, me llamo Yasmany y yo les comparto videotips de belleza unas cuantas veces a la semana para que venga, se suscriba y no se pierda ni un solo video y pues de paso me da su apoyo que yo le agradezco muchísimo y también me encuentra en todos lados, que por el TikTok, que por Facebook, que por YouTube, como HolaYasmany en todos lados y en Yasmany.com en donde tenemos asesorías personales para ayudarles a cuidar su piel, a usar los productos correctamente y a escogerle la rutina correcta que usted necesita según la necesidad de su piel y su presupuesto. Ahí está toda la información. Hoy en este video, como ya miramos en el título, les traigo 11 productos económicos que realmente funcionan y que debemos verlos y que debemos prestarles atención. Hoy en día que ya vivimos rodeado de marcas que sacan productos cada fin de semana, unas muy caras, unas muy baratas, ya no sabemos ni qué pero ¿saben qué? Hay productos que vienen vendiéndose de toda la vida que luego empezamos a olvidar por las nuevas marcas que salen pero no, esas marcas tienen productos fabulosos y quiero decirles cuáles son esos productos para la próxima vez que se vayan al súper pero a comprar, pues ya sepan que son productos bien recomendados, bien probados, que funcionan y pues ahí les va. ¿Qué les parece si comenzamos de una vez con esos productos que vale la pena comprar? Y quiero comenzar primero con un aceite de vitamina E. El aceite de vitamina E es súper económica. Este que yo tengo en especial, yo lo compro aquí en Estados Unidos en una tienda que se llama Trady Joe's, algo así, ahí está, pero realmente no importa la marca. Si yo encuentro este, se los voy a poner aquí abajo en la caja de información el link donde lo pueden comprar y si no, los voy a poner unos equivalentes que podemos conseguir en el súper, muy económicos y es vitamina E pura para la belleza. ¿Cómo uso la vitamina E, Yasmani? Bueno, yo me la pongo la vitamina E realmente para el cuerpo, para las manos, para el cabello, para los codos o si tienes una piel muy seca, yo lo que hago una vez a la semana, dos veces a la semana, depende cómo ande mi piel pongo mi crema hidratante, le echo un chorro de vitamina E y me la pongo en una plasta grande alrededor de los ojos o de toda la cara y me hidrata fabuloso, es un aceitito multiusos que te va genial para cualquier parte del cuerpo y es muy económico y vale la pena conseguirlo, ¿cómo de que no? El siguiente producto que es económico y que también vale la pena utilizar, van a decir, Yasmani, estás bien loco, ¿no, muchachas? La crema Nivea de toda la vida. Híjole, esta crema es estupenda, pero ojo, hasta donde yo sé, hay una versión mexicana, o sea, una Nivea que está hecha en México creo que una que está hecha en Filipinas o en Cambodia o en Vietnam, no estoy seguro dónde pero la original es la que está hecha en Alemania y esa para mí sí es completamente diferente a la de México que es la que yo he probado. A simple vista, a simple tacto, parece exactamente la misma, pero cuando te la pones, tiene algo de diferencia y esta es la alemana, fíjense, ya casi se termina. ¿Dónde compro la alemana? No, no fui a Alemania a comprarla. Cuando tú la compras, en la parte de atrás o en la descripción donde la vayas a comprar, te dice hecha en Alemania, ¿cómo dice? Dice, sí, dice Germany, dice Alemania y es la que tú necesitas. Recuerden que esto tiene parafina, tiene petróleo, si tienes una piel muy grasosa no te va a funcionar o si te va a, te la puedes poner, pero te puede tapar el poro, es muy oclusiva. Yo que la tengo muy seca, yo la uso de diferentes formas. Por ejemplo, todas las noches antes de irme a dormir, pues me la pongo en las manitas, ¿verdad? Porque la mano luego se reseca un montón o en los codos. ¿No les pasa que a ustedes, fíjense, yo cómo tengo mis codos? Porque trabajo mucho en mi computadora y pongo los codos mucho así contra las mesas, contra los escritorios y se empiezan a poner un poquito oscuros y se empiezan a poner medios feos. Así que esta cremita es una maravilla para ponértela en los codos. ¿Te la puedes poner en todo el cuerpo? Sí, pero es algo pegajosa y no es muy cómoda, ¿sale? También me la puedo poner a veces en la cara. Yo la hago como una mascarilla. Yo sé que mucha gente va a decir, pero estás loco, ¿cómo te la puedes poner? Yo me la pongo no tan seguido, principalmente en el invierno. En toda la cara me meto a bañar y con el vaporcito del agua caliente se siente tan rico en la piel. Y es como yo lo hago. Pero esta es una crema estupenda para las pieles muy secas, del cuerpo, las manos, en todos lados. Buenísima. Ahí les dejo el link donde es que yo compro la alemana. ¿Cómo de que no? Otro producto que también vale la pena muchísimo es un agua micelar. Y el agua micelar de Garnier, acá se las ponemos. Esta es fabulosa, es muy económica y créemelo que hace su trabajo genial para desmaquillarte, para removerte el protector solar. Fabulosa esa aguita de esa agua micelar de Garnier. Y tienen diferentes presentaciones para piel grasa, para piel sensible, con vitamina C, con una cosa, con la otra. Todas son fabulosas, la neta, la verdad. Las vitaminas C de las aguas micelares de Garnier. Otro producto que a mí no me puede faltar, pero que ahora sí me faltó, es el agua, es el perdón, la glicerina. La glicerina vegetal, que viene en un frasquito similar a este. Y la glicerina vegetal la puedes utilizar para rehidratar tu cara. Cuando la piel está húmeda, ponte un poquito de glicerina y luego termina con tu crema hidratante. Una fabuloso para rehidratar las pieles muy resecas o muy maduras. O incluso puedes mezclarla, lo que yo hago unas veces con esta crema. Me pongo crema, me pongo glicerina, me la pongo en las manos y me enredo unos guantes. O en los pies, te pones unos calcetines y créeme lo que tus pies se ven absolutamente divinos. Y vale la pena como de que no. Otro producto que para mí vale la pena y que es económico es el minoxidil. El minoxidil, ese mismo que se utiliza para hacer crecer el pelo, yo lo utilizo en la ceja. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo tenía mi ceja. Esa es mi ceja natural, pero acá en la colita yo ya no tenía casi pelitos. Ya tengo. Y es el minoxidil. Yo lo que hago mañana y noche con una cepillito de estos, lo pongo y me cepillo la ceja con el minoxidil. Mañana y noche y me ha crecido un montón de pelo. Vean esto. Ya no necesito pintármela, ya no necesito rellenarla porque ya me ha crecido bastante pelo. Ese mismo minoxidil que se utiliza para crecer el pelo, yo lo uso para las cejitas. Y solo te cuesta, no sé, 11, 12, 13, 14 dólares posiblemente y te va a durar un buen rato. Este para mí, fabuloso de la vida. Claro de que sí. Una crema hidratante del super que mega vale la pena probarla. Es las cremas hidratantes de Neutrogena. La Hydro Boost y la Hydro Boost. Ahí tiene dos. Hay una Hydro Boost, la azul y la rosita. Que es para darnos el brillo, la Bright Boost. Hydro, Hydro Boost es la azul, buenísima. Y la Hydro Bright Boost también, es la color rosita. La Bright Boost es para darnos luminosidad y la otra azul es para darnos hidratación. Cualquiera de las dos funcionan maravillosas. A mí me gusta más la rosita porque tengo piel seca y me da como que esa luminosidad muy bonita. Para usted que tiene una piel grasa, tal vez la azul le va a funcionar mejor. Porque no le va a dejar la piel brillosa, pero sí se va a ver así hidratadita, maravillosa. Y vale la pena, son súper económicas. Otra crema para el cuerpo o incluso para la cara, para personas muy complicadas que tienen rosácea, que tienen eczema, que no saben qué hacer, una crema como la Lipicard de, ay no se ve, la Lipicard de la Roche-Posay. Esta crema te la puedes poner en la cara, te la puedes poner en el cuerpo, es multiusos para pieles muy secas o pieles muy complicadas, como les decía con eczema, con todos esos problemas de la piel. Esto es una maravilla, súper fresquita y te hidrata la piel como no tienes idea. Yo después de que regreso de la playa, de los viajes o de mucho frío, solo utilizo esta crema. Reemplazo mi crema normal hidratante por esta y la piel vuelve a la vida de volada. Esta crema genial para toda la familia. En las nalguitas es fabulosa muchachas. Otro producto que vale la pena también muchísimo que hay que probar es el aceite del Bio Oil, que es un aceite que nos promete ayudarnos con las estrías y a dejar la piel divina. Y realmente es un buen aceite. Simplemente hay que entrar en la disciplina de ponérnoslo todos los días, mañana y noche de ser posible, en donde tenemos la estría o donde tenemos la piel súper deshidratada y ese aceitito te va a ayudar así. Genial. Yo sé que muchos de ustedes lo usan porque les encanta, ¿verdad? Bueno, otro producto que vale la pena probar y que para mí es nuevo. Yo lo acabo de descubrir hace como menos de un mes en el súper. Es el protector solar de Z-Fill Mineral. ¿Saben que yo amo los protectores solares minerales? Ese es un SPF de 50 mineral. Genial. Es blanco, no tiene color, así que no nos vamos a preocupar de que nos deje la cara blanca, ni que nos esté muy pesado, nada de eso. Es maravilloso. Me dio mucho gusto cuando lo encontré, pero me dio más gusto cuando lo probé y dije, wow, Z-Fill, ahora sí que me sorprendiste. Tiene 80 minutos de resistencia al agua, está diseñado para pieles sensibles también, así que este, vean, genial. Todo mundo se lo puede poner, todo tipo de piel y también las pieles sensibles. Buenísimo, buenísimo, un favorito del supermercado, ese que está ahí. Y otro, creo que ya acabamos, ¿no? Eran 12, 11 productos, ya acabamos, ya acabamos. Es el ácido hialurónico de Neutrogena. Híjole, yo me tardé en probar este producto porque realmente lo miraba y decía, no, yo no creo, pero caí, lo probé, me enamoré y me lo compré. ¿Cómo de que no? Es este ácido hialurónico de Hydro Boost. Es muy rico, la verdad, muy económico, no es, bueno, económico para hacer de farmacia es un poco caro, pero sí es económico comparado a otros ácidos hialurónicos que podemos comprar en tiendas como Sephora o ese tipo de tiendas, pero es muy rico, es una maravilla de ácido hialurónico. Este sí lo recomiendo por si no saben qué otro comprar, pues prueben este, definitivamente les va a encantar. Y ahí está, estos son productos de Skincare Super Económicos, que sí vale la pena probar y que les van a cambiar pues la forma en que gasta su dinerito. Cuénteme, ¿cuál de todos estos utilizan ustedes? Dudas, preguntas, comentarios, todo es súper bienvenido. Ahí los leo y nos vemos en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!